Cuando ustedes me digáis, pues nada, buenos días, gracias a los medios ante todo y agradecer también, bueno, la presencia de la concejala de Deportes, Rocío Ruiz, como expedito club, presidente del club de Remo, del Faro de Torre del Mar y también Fabio, integrante del club, para la realización de este cartel, también obra de una pieza del maestro Francisco Hernández, que creíamos que era importante, ya que dentro de su gran obra, pues hay algunas referencias a, en este caso, como el cartel a la Jávega, a las tendencias marineras, a su pasado fenicio, y creía que era importante darle ese carácter universal también. Hoy presentamos el gran premio de Torre del Mar, esa etapa que puntúa para esa liga provincial de Jávega, que acoge Torre del Mar con mucho gusto y que promete volver a ser, como siempre ha sido en estos últimos años, un espectáculo para el disfrute de la gente que ama el Remo. Se celebrará el próximo sábado 12 de agosto, a partir de las cinco de la tarde, donde, en el mismo lugar de siempre, la playa del Faro, situada frente a lo que es el camping de Torre del Mar. Desde la tenencia de alcaldía de Torre del Mar decir que, bueno, vamos a seguir apostando por el deporte de Remo, fuimos los primeros en hacerlo. El Remo no estaba ni dentro de esas subvenciones de clubes deportivos. Yo, en mi llegada al Gobierno, allá por el 2015, el club sacó esa Jávega, con el apoyo del pueblo y de sus integrantes y de mucha gente, que hizo posible que esa Jávega saliera también adelante. Como también que ese deporte, pues ya sea también dentro de esos patrocinios por parte del ayuntamiento, ya que compiten en esa liga provincial. Es una tradición muy arraigada a Málaga, a la provincia y, sobre todo, a nuestra zona también, muy marinera y también de nuestro pueblo. Lo hace con una competición que, bueno, como he dicho antes, es única, digna de ver, no solo para los amantes del Remo, sino para las personas que se encuentren ese día en la playa. Van a poder disfrutar de algo muy bonito y con mucha tradición malagueña ya, ¿no? Destacar ese crecimiento a lo largo de los años del club Remo Faro de Torre del Mar, que esta temporada, pues, se han hecho y estrenan una nueva, Jávega también, la Aramaría, con la que hace ya unos días el equipo también de los cadetes se llevaron el primer puesto en la etapa que se celebró en Torremolinos. Quiero seguir animando a este club, pedir por parte de las Administraciones que sigamos apoyándolo. El deporte del Remo aglutina a mucha gente, desde féminas, jóvenes, cadetes a los mayores. Es decir, es un deporte con muchas personas que lo practican ya, hay que fomentar el deporte. Y también a ver si en esta legislatura se nos da ese permiso para poder realizar ese club a lo alto del paseo marítimo, con los permisos de la Junta de Andalucía, de Medio Ambiente y también de Costa, para que puedan tener unos espacios más dignos a la práctica y también el entrenamiento y todos los enseres que conlleva esa práctica del Remo. Y nada más, muchas gracias. Invitaros a todos y a decir que el Remo y el club, el Faro de Torre del Mar, es un orgullo para mí presentarlo como teniente alcalde de Torre del Mar. Buenos días. En primer lugar, gracias a la tenencia de alcaldía por darnos este espacio y por su colaboración siempre y su implicación en esta liga. Y, bueno, estamos ya ante la última prueba de la Liga de Jávegas, que es el próximo 12 de agosto, aquí en Torre del Mar, donde se van a decidir muchas de las categorías cómo van a quedar en los podios definitivos del total de la Liga. Y será por la tarde, a partir de las cinco de la tarde, se irán desarrollando las primeras clasificatorias de cada categoría y después pasaremos a correr las finales. Y, bueno, está la Liga, hay categorías que están muy reñidas, todavía no están decididas, aunque otras más o menos ya van apuntando maneras de cuáles van a ser los resultados definitivos. Y... poco más. No, corta. Corta, porque... Buenos días. Soy Antonio Cruz, vicepresidente del Club de Remo Faro Torre del Mar. Nada, lo primero, como ha dicho mi compañero Fabio, darle las gracias a la tenencia de alcaldía por darnos voz y el apoyo durante todos estos años. También las gracias a la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Vélez Málaga, también por el apoyo todas estas temporadas. Y, nada, como ha dicho el aspecto técnico, pues básicamente que venimos trabajando muy bien en la categoría cadete, que vamos líderes. Tenemos diez puntos de ventaja, así que probablemente en esa última regata ya tengamos el campeonato, si no pasa nada raro, tengamos el campeonato para poder celebrarlo. En categoría veterano también tenemos unos muy buenos resultados, que venimos ganando las tres últimas pruebas en la mar. Lo primero que después con el handicap y tal estamos bajando a la segunda o tercera posición y vamos terceros en la general. Y en el femenino seguimos peleando el tercer puesto, que estamos ahí consolidados y si podemos dar salto al segundo o al primero. Y en categoría juvenil y senio, pues estamos manteniendo la cuarta posición, que venimos trabajando muy bien con equipos prácticamente nuevos. Y, nada, seguiremos la lucha. Invitaros a todos al Gran Premio de Torre del Mar, como ha dicho mi compañero, el día 12 de agosto en la playa del Faro. Y, nada, que seguro que será una prueba muy bonita y seguramente la más importante de la liga, ya que cierra el campeonato. Bueno, pues hoy presentamos el Gran Premio de Torre del Mar de Barca de Jávega, que se celebrará el próximo 12 de agosto y que entra dentro del circuito de la Liga Provincial de Jávega. En este evento, este premio, consta de 13 carreras con un total, si no me equivoco, de 12 equipos y, entre ellos, se encuentra nuestro equipo, el Club de Remo Faro de Torre del Mar. Es una tradición muy nuestra, que sirve, pues, para promover la importancia o nos sirve para dar visión a la importancia que tiene el preservar y el difundir nuestro patrimonio y nuestras tradiciones a través del deporte, de la práctica deportiva. Con esta regata unimos eso, tradición y deporte y, además, es una práctica deportiva que nos ayuda a fomentar el trabajo en equipo y el espíritu deportivo de hombres y mujeres de todas las edades. Quiero agradecer al Club de Remo Faro de Torre del Mar por la implicación y el gran trabajo que realiza no solamente en verano, que es cuando se realiza la regata, sino durante todo el año. Y, especialmente, quiero destacar la labor y agradecer al equipo femenino, al equipo de mujeres, por la labor que realizan y por las estupendas clasificaciones que han tenido durante los últimos años, que han sido ganadoras dentro de la categoría femenina de la Liga. Quiero agradecer también la colaboración a todos los patrocinadores y colaboradores que hacen posible que este premio sea una realidad y, especialmente, a la Diputación Provincial de Málaga, que es el que promueve esta liga a nivel provincial. Solamente invitaros a que este próximo día 12 nos acompañéis en Torre del Mar, en la zona del Faro, que es donde, a partir de las cinco de la tarde, comenzarán estas carreras o estas competiciones. Y, bueno, un evento muy interesante, tanto para visitantes como para nosotros, para los vecinos, donde vamos a disfrutar del mar, de las regatas de barcas de Jávega y una oportunidad muy bonita para disfrutar, precisamente, de eso, del mar, de la competición y de nuestras tradiciones. ¡Gracias!